¿Qué onda? Estamos en Liga Revueltas en vivo, en una transmisión en vivo en Liga Revueltas. Estamos aquí en la Galería Rizoma. ¿Qué onda? Cholo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por venir un rato. Aquí estamos en la Galería Rizoma, en Reforma 202, en el centro, en el corazón de Oaxaquita la Bella. Así que me sientete con la banda. Pues bueno, yo soy Cholo, yo soy artista visual y pues el sábado pasado tuvimos una inauguración que fue una colectiva entre varios artistas y pues el día de hoy estamos aquí presenciando ese trabajo. ¿Cómo se llamó esa exposición? La exposición se llama Sacrificio. Sacrificio. Y la galería en sí está enfocada en lo que tiene que ver con el collage. Entonces, como una anomalía en la expo, pues me invitaron a mí para exponer gráfica y pintura. Y bueno, yo traté también como de un poco integrar esta idea de diversos elementos sobre las piezas. Y pues ahorita están los cuadros y... Estos son tuyos. En conjunto, sí, así es todo el muro. Es mío, estos son cuadros, estos son litografías impresas en un taller de litografía de aquí de Oaxaca que se llama Delito. Entonces, pues ahí hay un maestro, un maestro Tali, que me apoya con la impresión de las piezas. Y pues los cuadros los trabajo en mi taller, que es un taller nativo. Está en la colonia alemán, Venustiano Carranza, en frente de la telaraña. Órale. Chol, ¿qué nos puedes contar de tus inicios en la plástica? ¿Por qué la plástica? Bueno, yo estudié en Baja California Artes. A mí, en lo personal, me gusta mucho pintar y la gráfica. Produzco, la verdad, soy un artista muy indisciplinado porque produzco bien poquito. Pero en esta ocasión, pues, me dieron la oportunidad de pintar en caballete. Yo generalmente hago muros y en esta ocasión, pues, explorar también el caballete fue bastante interesante. La verdad, hace un rato que no pintaba en caballete y, pues, gracias a la invitación me animé a poder compartir un poco de este trabajito. ¿Cómo se llama esta de arriba? Esta de arriba se llama Mujer Tierra. Todos son técnica mixta, aerosol, acrílico y óleo. Y, pues, en este caso tiene que ver como mi propia, más bien mi apropiación de lo prehispánico. Entonces, pues, en ese sentido, traté de reflejar lo que, a mi percepción, desde mi entendimiento, es como este renacer de nuestras raíces, sin irnos directamente a los códices y cuestiones que ya están muy, este, muy trabajadas. Entonces, pues, básicamente son simbolismos de lo que yo considero que es como un sacrificio, ¿no? Un sacrificio. Órale. ¿Qué otros artistas están en la expo? Está Efraín de la Cruz de Guadalajara, perdón. Está Fernando Romo de Baja California y Collins de Nueva York. Órale. Dices que esta galería se va pronto, digamos. Sí, sí, sí. Tenemos un evento el 16, con respecto al collage también. Y el 29 de septiembre es nuestra última exhibición. Y, pues, va a ser como completamente un evento de música, ¿no? Pretendemos traer a diferentes manifestaciones de música electrónica, rock, punk. Entonces, la idea es convivir y también despedir el espacio. ¿En qué dirección estamos? Estamos en la calle de Reforma 202. Ajá. A una cuadra de la proveedora, justo en el centro de la ciudad de Guadalajara. Ajá. ¿Qué más para qué? Hola, ya que estamos en pleno centro. Oye, Chole, la extensión de las altas plásticas hoy en día, bueno, ¿son necesarias o no son necesarias? Claro, sí, ¿no? La extensión plástica es necesaria. Creo que Oaxaca vive también un sentimiento tradicionalista. Y justo la galería está fundada en la idea del collage. Entonces, lo que nosotros tratamos de exhibir es justamente una nueva propuesta. A lo mejor de repente en Oaxaca no se consume mucho el collage. Pero, pues, la propuesta que trae aquí Rizoma es justo eso, ¿no? Tratar de abrir esos paradigmas del arte tradicionalista. En ese sentido, tu obra, ¿por qué los, digamos, los, cómo los podrías llamar principios, digamos, de una gráfica basada en las culturas originarias o cómo lo...? Pues, más bien, lo que yo trato de reflejar es lo que yo he vivido en mi andar. He estado muy ligado a la tradición precolombina por muchas situaciones. Por la tradición oral, por todo el imaginario y toda la iconografía en la que yo vivo, en la que me he desenvuelto. Y en ese sentido, pues, yo lo que trato en esta muestra es como de integrar esta idea de traer a lo prehispánico al concepto de lo que se entiende como los colores del mal gusto, ¿no? Entonces, por eso justamente trato de hacer como las piezas más estridentes. ¿Por qué los colores del mal gusto? Bueno, es una idea que tomé de Felipe Ehrenberg, ¿no? De este concepto del kitsch de que los colores no son como naturales, sino tratar de radicalizarlos y de que la intención de mi pintura, en este caso, es que sea estridente, ¿no? Que llame la atención y que justamente se separe a través de la cromática de lo tradicional. ¿Hay unas referencias pictóricas que todavía has seguido o crees que como que no tienes influencias? Pinto porque me gusta, a lo mejor se parece a algo, pero la verdad es que he tratado de pintar lo que me nace, lo que yo veo, ¿no? Todas estas imágenes son recopilaciones, justamente es en la idea del collage, de estas memorias o de estas imágenes que están rondando en mi cerebro y la idea es como tomarlas, moldear algo y presentarlo, ¿no? Que se vayan encontrando las imágenes. Exactamente, sí. Ok, y de repente sucede que ya no sabes qué onda y lo dejas o siempre encuentras algo. De hecho, mucho de lo que he trabajado, la verdad es que ha fluctuado entre la pintura, la cerámica y la gráfica, porque en mi percepción personal y en mi trabajo, la verdad es que como generar un estilo a mí se me hace muy monótono, ¿no? Yo entiendo que para otros artistas funciona, pero justamente mi producción no tiene una línea porque lo que yo trato de hacer es como de ir explorando en estas tres disciplinas. En ese sentido, estuviste un tiempo en Baja California, ¿no? Sí, soy migrante y pues precisamente yo creo que el reflejo de lo que estoy pintando tiene que ver con ese choque cultural del sur, con la frontera y con los espacios que he podido visitar y habitar también. ¿Es como lo pop, digamos? Sí, hay mucho de eso. Tengo una influencia muy poderosa de Estados Unidos porque viví 10 años en la frontera. Entonces, en ese sentido, creo que sí lo pop está muy presente en lo que hago. ¿Qué es diferente de la frontera, digamos, Baja California, Mexicali, vistas, ¿no? Mexicali, Oaxaca, o sea, ¿son culturas diferentes o cuáles son las similitudes además de ser el mismo país? Es radical. Lo único que podemos identificar ahorita creo que es los habitantes, ¿no? En Baja California yo encontré muchísimos oaxaqueños y de hecho la banda que hemos estado viajando nos identificamos como oaxacalifornianos, ¿no? Porque justo ahí este intercambio, de hecho la galería donde estamos actualmente, Rizoma, es un proyecto de Baja California que ahorita se vino a Oaxaca. Entonces, para mí en general sí ha tenido mucho apego estas dos culturas, la frontera y el sur, ¿no? ¿En qué se ve? ¿En qué hay similitudes? Pues creo que básicamente en que somos humanos y que nos apropiamos del espacio en donde estamos. Entonces, somos como esta bola de plastilina que se va moviendo y que va agarrando cosas de todas partes. Y pues eso es lo que nos identifica en general, ¿no? Nos vamos construyendo a través del camino. Tú ahorita por algunas circunstancias que no vamos a decir aquí porque igual son privadas, tienes mucho contacto con los jóvenes, ¿no? Con la chaviza. Sí, sí. ¿Cómo ven la chaviza de las artes plásticas? Sobre todo porque en esos momentos, luego con la chaviza, pues ya están consumiendo diferentes tecnologías, digamos, ¿no? Está esta onda del arte objeto, no, no, este... Bueno, de que podías pagar por la imagen en internet, ajá, que no tiene que ser un asunto físico, ¿no? Si no lo puedes tener en tu celular y pagar por eso. Pues fíjate que yo considero que hay una guerra dura entre lo que tiene que ver con la plástica como tal y el concepto, ¿no? En general, el arte está fluyendo hacia el concepto, pero Oaxaca lo mantiene arraigado en la tradicionalidad. Entonces, yo he visto que hay muchas propuestas muy buenas. La verdad, yo ya no soy para nada un chavo, o sea, ya tengo 36 años, entonces... Pero sí he visto, porque me dedico a la docencia también, me he visto en las nuevas generaciones que están tratando de proponer y, sobre todo, generar una visual diferente de lo que se está proponiendo en Oaxaca. ¿Como más amable o más... No, más estridente, más estridente y creo que más radical también, porque lo que creo que yo he visto es que la gente más joven está tratando de salir de lo convencional, ¿no? Como seguramente en todas las generaciones ha pasado y en esa no es la excepción para nada. Órale, pues digamos que ese es tu número de expo como... Bueno, realmente importante tener los números de expo, porque luego dice la banda, no, pues expo, 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 pero luego dice que el artista ni gana nada con las expos, nada más lleva los cuadros y vas por ellos de regreso. ¿O tú cómo ves esto? ¿Ya son tan importantes las expos en una expo como artista? Sí, sí, yo creo que sí, es muy importante. En reditabilidad no sé si en realidad depende mucho del espacio, del tiempo que está exponiéndose. Y sobre todo que lo que hemos visto aquí en la galería es de la difusión que se le dé, ¿no? O sea, si hay un protocolo de difusión poderoso, pues seguramente va a haber reditabilidad, pero en ese sentido creo que sí es importante que se exponga la obra, aunque la verdad es que ahorita ya por internet puedes vender lo que sea, ¿no? O sea, no hay una limitante, pero es interesante también que la gente pueda ver tu trabajo y que haya acceso aquí en la calle, ¿no? Justamente en la galería cualquier persona, y más aquí en el centro que todos pasan, hay mucho movimiento de personas locales, extranjeros, entonces en ese sentido creo que sí es importante que se dé visibilidad a lo que se está produciendo. Mañana vamos a tener una transmisión con la gente de aquí, de Rizoma. ¿Pero qué tan importante está en el centro? ¿Se puede ir afuera del centro? Claro, no, de hecho yo tengo un taller en la Colonia Alemán, y ahí en la Colonia Alemán justo hay muchos espacios de producción y exhibición, y la idea que nosotros tenemos allá en el espacio es el espacio nativo, entonces en ese sentido nosotros allá consideramos que sí es importante descentralizar la exhibición y la producción sobre todo, ¿no? Porque creo que hay muchas mentes creativas que están buscando esos espacios y que en Oaxaca solamente los encuentras en el centro, entonces creo que es importante exponer en el centro, pero también es importante que nosotros podamos abrir como oaxaqueños espacios fuera de este núcleo y que se descentralice toda la producción y la exhibición en general. ¿Te gusta el mundo del arte o te da hueva? No, me encanta, soy un neófito, estoy empezando, pero sí, o sea, más bien... ¿Qué tanto de pose hay en el mundo del arte? Nada, no lo podría decir porque creo que algo que he aprendido es que el artista vive de su ego, entonces sería cínico de mi parte decir que no hay pose, ¿no? Ajá, pero ¿está donde funda la pose o sea donde hubo buenas como para llegar al punto de lo que quieres contar? Creo que al final de cuentas y lo que he podido ver es que siempre al final del día la obra se separa del creador, ¿no? Puede ser una persona horrible y tener una producción poderosísima o puede ser una producción mediocre y una persona muy buena, entonces yo considero personalmente que al final del día la obra se separa del creador. Bueno, ¿estás con tu taller? ¿Ahí dan cursos o cuáles son las actividades ahí del taller? Generalmente estamos abiertos a que las artistas emergentes vayan a producir, no tenemos cursos abiertos al público en general por el momento, pero es la intención, pero personas que ya tienen un objetivo en cuestión de proyectos o algo así, el taller está abierto, se llama Nativo, está en la colonia alemán, en Venustiano Carranza 205. ¿Y qué opinas de un tal Fortino Torrentera? Ah, es un maestro, es un maestro, lo adoro. Todo lo que soy en este momento como artista, esa persona me lo ha inculcado, entonces desde aquí un abrazo a Dios. O para los que no sepan, Fortino Torrentera con quien tengo la neurosis de compartir una banda que se llama Cierra Eléctrica. Gran banda, gran banda. Este, pues el papá aquí de Cholot. Entonces en ese sentido, ¿por qué el Fortino nunca se dedicó a las artes plásticas? Ha sido de todo, pero creo que artista plástico no, ¿no? Sí, no, 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 más bien tenemos algo que nos separa muy poderoso, que es él ama la música, está enamorado de esa disciplina y yo la verdad tengo mal oído, dos pies izquierdos, entonces creo que él no puede pintar, entonces creo que ahí es donde nos podemos diferenciar un poco en ese sentido. ¿Cómo ves el graffiti hoy en día? ¿Está como más agresivo o menos? No, el graffiti es agresivo, sí, la producción de pintura mural en la calle es muy poderosa, en Oaxaca lo ha demostrado, la apropiación del espacio público también es poderosa, pero en específico la rama del graffiti siempre ha sido agresiva y yo ahorita tengo bastantes, yo no lo practico, pero tengo bastantes conocidos que la verdad están atacando la calle y es importante eso, ¿no? Esa es una apropiación subversiva, considero yo, y también anónima, ¿no? Que eso es muy importante porque justo ahí se derrumba la idea del ego en el artista y de la pose, ¿no? Va, pues no sé, pues está buena esta conversación, entonces ¿por qué la gente tiene que venir? ¿Cuándo se va la inauguración, digo la inauguración, digo la exposición? Vamos a estar, bueno, esta exposición va a estar hasta el 16 de este mes, o sea, vamos a estar otras dos semanas, la galería está abierta de 10 a 8 de la noche más o menos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y aquí está Fren de la Cruz, que es el galerista. Ah, que mañana vamos a platicar con él. Sí, él conoce perfectamente la producción, conoce a los artistas, y entonces por favor los invitamos a que vengan estos 15 días, el día que ustedes gusten, pueden acercarse, comprarse una chelita, venirse a ver la obra y platicar con los artistas. Y mañana vamos a platicar con él, y finalmente, pues nada, pues muchas gracias Cholo por estas bonitas palabras. No, a ti hermanos, la verdad te admiro un montón, Rodrigo no te lo había dicho, pero te admiro, sabes que me gusta mucho cómo escribes, y te agradezco mucho que hayas venido, y por favor vengan a Galería Rizoma, Galería Rizoma, Reforma 202. Reforma 202, pues va, pues ya están ustedes enterados, ¿por qué tienen que venir a esta exposición? Sí, es la última pregunta que siempre hacemos, ¿por qué? ¿Por qué es así que la gente pregunte? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué? Nunca han visto lo que van a ver aquí, y porque pues aquí hay banda chida, ¿no? Como Rodrigo, por ejemplo. Órale, pues va, este, pues bueno, vaya, nos vemos, gracias, mañana regresamos a tu lugar, saludos.